¡Suscríbete! el evento final de temporada que esperamos para o esta temporada o la próxima, pero sí, se está empezando a discutir por varias razones, la verdad y no sé por qué todas han empezado a surgir de repente, así que vamos a pasar por eso y montones de otras noticias, así que no te pierdas ni un pinche minuto de este vídeo que me oyes pero antes quiero comentaros rápidamente que últimamente YouTube ha ido horrible, o sea, os lo he comentado súper brevemente, pero es que está impactando demasiado al canal, y de verdad agradezco pues mucho todo ese apoyo que estáis dando, porque de verdad se nota, y lo agradezco un montón y es que incluso con ese apoyo, no sé qué le pasa a YouTube que va todo horrible, así que solo quiero comentaroslo por si os habéis perdido algunos vídeos y para que los compartáis y les deis me gusta, pues si os gustan los vídeos, lógicamente, porque ahora más que nunca, sí, significa mucho o sea, no solo están perdiendo visitas, sino que obviamente estoy perdiendo dinero, y sabéis que está tochungo YouTube, ¿sabes? como para sobrevivir de esto así que ya es suficientemente difícil para alguien que sube múltiples vídeos diarios, ¿vale? así que se agradece un montón, dicho eso también agradecería que activases las notificaciones, porque no hace falta decir que incluso con todas las notificaciones activadas, YouTube va a hacer lo que le da la gana, ¿vale? así que nada más, aseguraos de que las tenéis activadas porque además hay veces que se desactivan solas, porque YouTube va así de mal no sé por qué en mi canal en particular pero es súper raro, así que agradecería que lo checarais y os aseguréis de que están al 100% ¿vale? para no perderos nada si os gusta mi contenido, pero sí, ya no quiero aburriros más con esto, ni siquiera quería mencionarlo, pero es que ha sido demasiado últimamente, ¿vale? y quería compartirlo con vosotros un momento, pero ahora sí vamos a pasar a todo ese montón de noticias que os he comentado que son demasiadas, así que sí, vamos allá tenemos demasiadas noticias así que vamos rápido, antes que nada tenemos el estandarte de hierro que se nos termina el próximo martes 20 de abril y este ya es el último de temporada, así que hacedme el favor de aprovecharlo, que sé que algunos de vosotros aún tenéis contratos que completar y, ¿sabes? en verdad esto me lo digo a mí también, porque no he hecho nada del estandarte de hierro, así que vamos tíos, nos vemos en el estandarte de hierro más tarde, ¿vale? luego Juegos de Guardianes empieza justo cuando termina el estandarte de hierro el próximo 20 de abril ya hemos pasado por ello y montones de noticias que si no habéis checado os recomiendo checar en los vídeos anteriores ¿vale? también en los vídeos os dejo el link a los artículos y bueno, hemos estado hablando muchísimo del tema y no solo esto, sino lo que se ha filtrado lo que se filtró de Juegos de Guardianes también es mucha más información que la que nos ha comentado Bungie de cualquier modo, además de esto tenemos la ceremonia de cláusura que sí no sé si os habéis fijado, pero han extendido, así es han extendido la ceremonia de cláusura de los Juegos de Guardianes del 7 al 11 de mayo que es cuando empieza la temporada 14 o sea, antes era del 7 al 9 un par de días de mierda y ahora al menos lo extienden pues supo que es viernes 7 si no me equivoco al martes 11 de mayo que empieza la temporada 14 así que tendremos todo ese tiempo para celebrar y la verdad es que pinta bastante bien e incluso puede que vayamos a la última ciudad ahora os explico por qué de todos modos no es lo único en cuanto a novedades os he subido ya un vídeo sobre temporada 14 y una filtración increíble que parece estar muy en relación o sea, muy alineada con esta otra filtración que os subí hace unos días que de hecho es una filtración de hace 5 meses sobre varias cosas que se alinean con esta y que de hecho no explica en esta última ¿vale? así que os recomiendo ver los dos la verdad están muy interesantes de nuevo, son filtraciones pero si os importa el juego y queréis estar al tanto pues os recomiendo checarlos 100% ahora, aquí estamos en el Twitter de Bungie Help en el que nos comenta algo muy importante os lo comenté ligeramente el otro día pero quiero que os enteréis y es que básicamente han arreglado el hecho de que el ocaso de campos de demostración os pedía tanto el DLC como la temporada o sea, exagerado exagerado entonces ahora ya tengas el DLC o la temporada uno de dos ¿vale? no te hace falta el otro ya sea solo que tengas temporada o solo el DLC ya puedes jugar el ocaso y bueno, también os recuerdo que el asalto de hecho está disponible gratis para todos en la lista de juego de asalto solo que pues eso el ocaso hasta ahora no se podía hacer si no tenías los dos ahora sí aquí también nos confirman eso que lo han extendido del 7 al 11 de mayo como os digo ¿vale? así que ceremonia final extendida mejor dicho y luego pasamos rápidamente por el Twitter de Season of the Plague temporada de la plaga ya hemos hablado varias veces sobre ello y es que tienen una gran novedad para nosotros nos presentan a Parásito1234 este man básicamente es un líder de puzles ¿vale? y ayudó a la comunidad a resolver este pedazo de puzle de Corredores del Tiempo 2019 si no recuerdo mal fue impresionante nos llevó muchos días les llevó muchos días a la comunidad lograr encontrar toda la información y luego encontrar los patrones para ponerla en orden y encontrar la solución a este increíble puzle que nos llevó días a la comunidad entera miles de personas trabajando en equipo para solucionarlo fue impresionante entonces este man que fue un líder en ese proyecto también está participando en Tiempo de la Plaga y dice que tiene un puzle de comunidad preparada para Tiempo de la Plaga y que estemos atentos y si este güey el que estuvo involucrado en la resolución de este pedazo de puzle está trabajando en un puzle para la comunidad para Tiempo de la Plaga que os recuerdo es un proyecto fanmade que se revelará el 5 de mayo os recuerdo la fecha también pues pinta que va a estar increíble en cuanto al proyecto esperamos que tenga bastante que ver con audiovisuales que sea algo similar a una película o una serie de Destiny porque hay montones de gente que trabaja en efectos visuales y en diseño que está trabajando en este proyecto así que esperamos algo parecido pero también tienen este otro tipo de cosas como veis este puzle que están preparando preparado para nosotros pronto ya os avisaré en cuanto esté disponible ahora quiero mostraros esta imagen rápidamente para recordaros que aún nos falta entrar en esta sala que está justo del Guardian Katabasis en el Glicon ahora esperamos entrar en esta sala al abrir el último path el número 12 por ahora vamos en el nuevo así que quedarían un par de semanas esperamos que quizá el 27 o ya la última semana podamos obtener si debería ser el 27 supongo que ya podamos llegar a abrir este último compartimento y llegar a la sala final y ver que onda aquí deberían terminar ya con el lore de la misión y probablemente haya alguna importante revelación cuando lleguemos ahí quería recordarlo antes de temporada este vídeo está patrocinado por Blazing Boost y si aún no lo conocéis son los mejores en ayudas de Destiny como veis tienen una puntuación de más de 12.000 reviews positivas 5 de 5 por ellos pueden ayudar con todo desde subir de nivel a las pruebas de Osiris incursiones o casos gran maestro hay paquetes descuento por cierto y bueno de todo así que si es algo que os interesa ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo pues esto es lo que más os puedo recomendar y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión lo que más te interesa luego tenemos un post por Astraligus y bueno tendréis links a todas las noticias mencionadas y a todos estos posts abajo en la descripción el caso es que nos destaca que durante el trailer de Juegos de Guardianes aquí veis el momento exacto podemos ver como los cazadores en particular se encuentran en la última ciudad ahora no he comparado esto exactamente con Midtown para saber si quizás están en el mapa de Midtown tomando esta imagen que podría ser al mismo tiempo teniendo en cuenta que tenemos la ceremonia de Cláusula de Juegos de Guardianes que aparentemente será un evento bastante más importante en términos de celebración y tal nos comentaron que habían fuegos artificiales también un monumento en honor a la clase que gana el evento y más vale así que quizás vayamos de nuevo donde tengo la imagen a la última ciudad vale aquí tenéis la imagen pausada y bueno están comentando quizás si quizás no vale quizás esto pueda ser Midtown no sé si este efecto de atrás puede ser un ah no estaba pensando si podía ser un cohete o algo de la celebración pero no parece ser del gesto de cualquier modo es una posibilidad que vayamos a la última ciudad no sería raro porque hemos ido en varias ocasiones a celebrar cosas en particular de todos modos en este otro post nos destaca los skyboxes vale y esta imagen en particular que como veis es de la nueva nave de juegos de guardianes pasando por última ciudad dice que no hemos visto esta escena en ninguna otra parte dice que podría ser de una cinemática o de una nueva parte de la ciudad o de otro ángulo estaba teorizando por ahí es muy probable que esto simplemente sea por promoción vale promocional hay muchas imágenes como la de la Sparrow vale que están hechas pues para con fines promocionales vale porque tampoco puedes sacar una Sparrow en la torre así que podría ser solamente eso pero os podéis fijar que están celebrando vale esto será como parte de la celebración del como era 7 al 11 de mayo que hemos comentado y luego espérate tenemos este emblema esto es lo que quiero comentar antes llamado Echo Diamond que este usuario y la comunidad está comprando con el emblema del helm vale veis que este es el emblema que nos dan en el helm actual CLME y este es el del que está hablando que es algo similar entonces este se desbloquea por una oferta especial que suele ser pues cuando venden un ítem o se puede conseguir un emblema pues comprando otra cosa con dinero de verdad o donando alguna causa algunas de esas cosas en otras ocasiones también los cambian al final vale por ejemplo creo que en temporada de los dignos si no me equivoco lo cambiaron al final de temporada y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que era un evento final de temporada de todos modos bueno creo que fue en temporada de los visitantes también de todos modos aquí están teorizando exactamente eso que quizás haya un evento final de temporada ya sea para esta temporada o para la siguiente vale que ya dé lugar a la reina bruja podría ser la comunidad está bastante intrigada en el tema vale y bueno en cuanto al germen en particular os quiero recordar que se va a actualizar así que es probable que esta última temporada de hecho haya un pequeño live event simplemente para explicar eso para mostrar los cambios o ya a principios de la próxima temporada pero sí ya nos comentó Zabala de hecho el mismo juego que se podrá actualizar y que irá evolucionando así que esperemos que la próxima temporada también cambie y finalmente tenemos este post en reddit vale por realistic cap que nos habla sobre un posible evento final de temporada también de comunidad que tenga que ver con la maldición de ciudadonérica ahora no voy a ponerme mucho a detallar esto pero algo que no menciona en el post y que os quiero recordar es que en uno de los trailers iniciales de hecho en la cinemática inicial de temporada de la caza creo que fue vimos una imagen de ciudadonérica con astillas de la oscuridad vale con esas piezas de pirámides en la localización así que es posible que haya un evento similar al de evacuación en esas destinaciones vale y que la cosa pues se ponga interesante durante la próxima y última temporada de este año la temporada 15 así que no me extrañaría vale en este post de hecho menciona otra serie de cosas como en términos de lore lo de Sabazún Doolinkado y el hecho que tiene que terminar la maldición pero solamente espero que todo se resuelva en la temporada 15 vale deseo 15 también tiene algo que ver con eso vale ahí ya esperamos que llegue la reina Marasov que se enfrente a Sabazún y en todo ese lugar a la reina bruja he hecho otros vídeos reuniendo montones de pruebas respecto a eso y el cómo puede comenzar la próxima temporada pero eso es lo más importante que os puedo decir sin liarnos a entrar en detalles en este vídeo que principalmente son noticias ahora terminando os recuerdo que apenas quedan dos días para que termine el sorteo actual de Twitter vale simplemente tenéis que seguirme en Twitter y retuitear el tuit fijado que es el que estáis viendo de fondo en pantalla para participar y poder ganar un emblema exclusivo vale hay sorteos como estos todas las semanas así que atentos también a próximos y a este obviamente si queréis participar y obtener este pedazo de emblema en fin mis panas con eso terminamos las noticias pero como os he dicho ya os he subido otras noticias antes así que checadlas si no lo habéis hecho y otro montón de vídeos que YouTube no ha estado compartiendo bien recientemente así que por favor checadlos y compartidlos si os gustan porque como os digo YouTube va fatal y se agradece mucho ese apoyo que estáis dando o sea se está notando mucho la verdad y lo agradezco un montón mis panas así que gracias por todo ese apoyo que tengáis un buen fin de semana suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro se vas a checarlo adiós chau